¿Estás cansado de cajas aburridas y monótonas con malas probabilidades? Skin Club tiene las mejores cajas con contenido tope. Solo necesitas un poco de suerte para obtener un skin chulo. Pero si a ti te ha tocado un pésimo skin, siempre puedes actualizarlo. ¿Estás aburrido? Llama a tus amigos y empieza la competencia en Case Battles. Skin Club es Probably Fair, con probabilidades altas y abiertas, sistemas convenientes de pago y retiro. Sigue el enlace y pruébalo tú mismo. El día de hoy es que Neylands, con nuestras tropas mejoradas como tenemos, nos va a hacer The Quats. Vamos a hacer literalmente lo que él nos diga. Neylands, amigo mío. Hola, ¿qué estamos? Te veo mañana. ¿Qué es lo que haces? Batalla clasificada. Solo pido que me lleves a zona guay, tío. Hablando de uno contra uno, tienen uno en mi canal contra ti, al cual pasan cosas... Muy divertido. ¿Te gusta este mapa? Este fuera, este fuera. Omito un mapa. Héroe, ¿cuál quieres? Ah, el Wolverine este de los cojones, ¿no? ¿Este, no? El tanqueto va bien, ¿eh? El tanqueto mola. Sí, porque lo pones arriba y te olvidas. ¿Listo? Listo. Tropas. Y aquí pondría un dietachuelas, una torreta y una tortilla de patata. ¿Y una tortilla de patata? El boomerang. El boomerang. ¿Haces The Quats? O sea, literalmente, si perdemos es por tu culpa. Obviamente, no pretendas que tome decisiones en un segundo, ¿sabes? O sea, me lo tienes que ir diciendo. Es que mi juego es radiante, en un segundo. Es joven, ¿sabes? Sí. Pues torreta a la izquierda. Torreta a la derecha. Claro. Vale. Mando globos del tirón, me imagino. No ve tu ratón, eso es un problema, ¿eh? No me jodas. Bueno, no pasa nada. Total. Vale, pone druidas. Deberíamos hacer ataque. Deberías dejarle de mandar. Vale. ¿Le dejo de mandar? Sí. ¿Por qué? Y en ronda 2 manda de verdes. Vale, ok. Para que sufra. Buah, se ha metido el rayo ya, ¿hola? El rayo ya, pero la gente no me saca la pasta, tío. No tiene sentido. Mándale eso, verdes ahora. A fuego. Verdes a fuego. Mejor algo de la torreta. El fuego enfocado. ¿Fuego enfocado le metes tú en este mapa? Sí. Fuego enfocado. Tú piensa que cuanto más dados lleguen ahí, más... Bueno, no le hacemos daño, ¿eh? No, no, inviable. Es que con el rayo ese. Pero es que no sé ni cómo va el druidas. Nunca lo juego. Está guay. Está bastante fresco, sí. ¿Hago apuro para mandarle azules o sigo con verdes? ¿O amarillos? Azulitos. Vale, tú me tienes que ir diciendo todo, ¿eh? Sí, yo pondría un tía de chulas a la derecha que debas hacer tranquilidad. ¿Aquí? Un poco más alejado. Ahí. Vale. ¿Y lo mejoro de...? De medio. Ok. Al tope, ¿no? Me imagino. Sí, 600 y luego tiro acelerado. Poquito o poco. Vale. Se está empezando a complicar un poco, ¿eh? Yo veo ahí. No, vamos bien, vamos bien. No va, tío. Vamos. ¡Ah, él! Que va. Tiene otro arriba. Nada, va volando. Va volando literalmente. Vale, le meto esto, ¿no? Para ir volando. Sí, sí, sí. De 600 y luego tiro acelerado. Vale. A ver, el tema de los duidas es que si pierden vida... Ganan velocidad de ataque. Y luego, cuanto más globos hay en el mapa, más rápido defienden. Bueno, pero como no hemos quitado vida... Le podemos hacer un ataque muy gordo y que mora de una. Como hemos dejado de atacar, pues hemos sido listos. Bueno, podríamos haber mandado rojos y ganar dinero, ¿eh? Vale, le voy a mandar blancos, supongo, ¿no? Sí, sí, roda 5 blancos. Vale. Y esto lo mejoro ya, el tiro acelerado. Me tienes que ir diciendo, ahí ni lance, macho, vaya mi mierda de coach. Sí, lo he acelerado, pero tranquilo. ¡Por favor! Y este hombre, ¿cuál es la siguiente mejora que le haces? Del medio. Vale. Bueno, mira lo que le va. ¿Le meto un upgrade? Dale upgrade, dale upgrade, dale upgrade. Prime sangre. Vale. Vale, está jodido, está jodido. Vale, él también gasta el upgrade. Nuestro objetivo ya está hecho. Ok, puntería avanzada, se la doy, ¿no? Un velocidad de disparo. Sí, sí, velocidad esa del medio también. Vale, y cambiamos esto a negros cuando salte Saints. Sí. O sea, al mandar globos casi no te pido consejos. Si quieres que haga algo distinto me lo dices y ya está. Mandar globos, ya sabes tú. Venga, mandamos negros. ¿Qué hacemos? Tenemos unos clavos lamentables. Ok, siguiente cosa, ¿qué hacemos? Tranquilidad y buenos alimentos, tranquilo. Ahorramos pasta. Sí. Vale. Bueno, por lo menos la primera sangre la tenemos, Neyland. Sus clavos son muy malos, ¿eh? Bueno, bueno, cuando este tío limpie bien, si mete otro. El... La mega pasta... ¿Mandamos amarillos? No, ¿no? No. No renta nada. Vale. ¿Cuál es el siguiente plan? Poner un tanqueto arriba y olvidarte de la parte de arriba. ¿Todo esto de aquí? Sí. Ahí está bastante sexy. Aquí pilla bastante, ¿eh? Un poquito más abajo me gusta bien, pero bueno. Ahí. Ahí. Tanqueto. Y yo lo pondría hasta en last, pero bueno. En last. No sé cómo irá. Pues... Pues va. Más o menos va. Ha vendido los pinchos, ¿eh? Y mete tanqueto. Hostia, su tanqueto está muy fresco, ¿eh? Su tanqueto en línea reta está bastante bien. Joder. Bueno, este en last, Neyland, yo lo pondría en... Apollon Fist. Sí. La peña lo pone en fuerte, ¿eh? Bueno. La peña lo pone en fuerte, que lo sepas. Si la cosa es que no se te complique luego con la torreta ahí puesta. Vale, piensa que podemos poner esto en caso de que venga ataque. Nah, no te va a enviar ataque. Agarro nada, 5.000. ¿Cuál es el ataque que tienes pensado hacer? Pues eso sale solo, tío. Sale solo. Yo veo que ahora mismo un ataque de morados se lo come. Ahora mismo. Puede ser en ronda 11. Que fume de morados. Ronda 11. Ni siquiera ni mejorar esto, ¿sabes? ¿La han subido? ¿No eran 5.200? No sé, pero vete ahorrando que le enviamos morados. Y se muere. Vale. Moraditos. Ronda 11 más burad, ¿eh? Rápido. Vale. Tranquilo, muchacho. Vamos. Mira tu mapa, ¿eh? Ahora. Se muere ya, ¿eh? Oh, great. Ahí le van, ¿eh? Es antirrayo. Le van muchos, ¿eh? Nah, está muerto. Está muerto. Ponemos esto para mejorar. ¡Vamos! ¡Victoria! ¿Qué te juegas tú? Sí, hombre. A ver, el ataque era obvio. De todos modos, el pavo nos ha metido contra uno un poquito. Globos de oro, ¿sabes? ¿Y eso qué es? Pues está aquí, te digo. Globos de oro es una pelada. Una pelada. El pobre desgraciado en la primera temporada ha quedado aquí. Y en la segunda ha quedado aquí. También te digo que en esta va por aquí. O sea, por lo menos ha mejorado. Bueno, nada. Aplausos, chat. Para Neylands. Batalla clasificada. Let's go. No he hecho nada. Siguiente. También te digo, estás utilizando tropas muy típicas tuyas. Vale, este es mejor. Si le aclaro es el mapa. Este mapa afuera. A mí este mapa no me disgusta, tío. Puedes meter aquí una torreta. Te pilla la línea recta. Y luego metes un bombero aquí y ya eres Cristo. ¡Omito! Omite. Es lamentable. Este es peor. A mí este me encanta. Este lo gano siempre, sí. Pues listo. Listo. Yo pondría un tiradacho de lón en medio que se... Ponemos este o tanqueto. Tanqueto. Ok. Torretas. Lo mismo, lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Hay un problema con los camuflados, ¿eh? No, tienes la torreta una más épica que el mundo. Ya, pero un buen ataque de camuflados... No va a llegar ni a ese chancel. ¿Batalla? Sí. Batalla. Vale, primera tropa. Torretas supongo en la parte de abajo, ¿no? Yo te diría tiradachuelas en medio. Tiradachuelas en medio. Y mando globos continuos, ¿no? Del tirón. A fuego. Vale. O sea, el tiradachuelas aquí o aquí. Creo que en la derecha es mejor. Un poco más arriba. O en medio. Es que no lo sé muy bien. Pero ahí. Venga. ¿Y la mejora del tirón tiro acelerado? ¿O le meto...? Medio, medio. No va a llegar. Da igual. Bueno, él ha empezado con boomerang, ¿eh? Puede sufrir. O sea, cuando empiezan con boomerang, si le mandas verdes... Se le cuelan. A ver que no se te cuelan a ti. Me he hecho. Si siento ya... Estamos. Estamos donde queríamos. ¿Quieres que le mande verdes? Sí, 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 sí. Ok. Va a sufrir mucho, ¿eh? Está liso. Ahí le van. Le puedo meter hasta el upgrade. Tranquilo. Cuando le lleguen aquí, le metemos el upgrade. Sí, sí. Cuando estén... ¡Lo ha vendido! Sí, ya lo vende. Dale, 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 dale. ¿Qué hace? Se muere. No me lo puedo creer. ¡Un garrulo! Un tanquetón. Nada, no pares, ¿eh? ¡Un garrulo! No pares de mandar, boom. Ostras, pues lo va defendiendo, ¿eh? Da igual. Te van amarillos. No, no, los amarillos le van a hacer mucho daño. Sí, en cuanto delantera a este... Y luego negros, tío, ha sufrido el tío. No, yo creo que muere. Yo creo que muere. Yo creo que se muere. A ver, ¿qué me puedo mejorar? Mira, que le entra. Le acaba de dar a last. La ha hecho bien. ¡Ah, vamos! Malísimo, malísimo. O sea, no se puede celebrar esta victoria, tío. No se puede celebrar esta victoria. Un beli del... Un beli va volando. Vale, bueno, fácil. ¿Qué hace? Racha victorias, ¿eh? Cuidado. Que aquí empezamos a escalonar como Cristo. No, ya. Gracias, señores. Batalla clasificatoria. Senta copas, ¿eh? Oye, me gusta jugar de coache, ¿eh? Neidlands. O sea, me gusta escucharte y me das tranquilidad. Me gusta. Es como ganar fácil, ¿no? Ven y yo. Bueno, a ver, nos han tocado dos parrotus. También te digo. A ver si toca uno bueno. Vale, y mandando. Mandando como enfermo. Cañón. Bueno. Dale ya, dale ya a mejorar, tú. Que si no, se te complica, ¿eh? Tiro acelerado. Dale una. Están mirando azules. ¿Le doy upgrade? Forzamos, no pasa nada. Disparo bien. ¡Oh! Falla. ¡Ole! Let's fucking go. Me parece espectacular. A la viper lag. Bueno, este tío es retrasado, ¿eh? ¿Qué hace? Mándale verdes. Que está muerto ya. ¿Qué está haciendo la peña, tío? A no ser que ponga una mejora espectacular. Le mando esto, ¿eh? No, es que esta temporada he jugado relativamente poco, bro. Y yo, pero ahí me toca gente mejor. Se muere ya. No, no se va a morir. A la larga se muere. No, pero le apuro y le mando verdes. O amarillos, ¿eh? Amarillos a fuego. Y cuando se le vaya, lo great. ¿Cuál es el plan? Bueno. Ahí te van, ¿eh? Nada, esto es posiblemente partida, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero no te mando hacer eso, ¿eh? Nada, me estoy mejorando ya esto porque ganamos experiencia extra. Más experiencia, ¿verdad? No tiene sentido, la verdad. Eh, Nailands, te voy a ser honesto. Esto a mí no me ha pasado en mi vida. Así llegaría a 100 copas, obviamente. Necesitamos ya un buen jugador. Quiero una partida. Ojo, algo bueno. Me gusta. No te mando al tío porque se ha asustado. Incluso darle ya es primera sangre. Puede ser. Bro, se le van a colar un huevo. ¿Le mandamos verdes? Sí, sí, sí. Tú siempre verdes. Verdes sufridores. O sea, la cosa es agobiar al rival. ¿Tú te acuerdas lo que hago contra ti? Sí. ¿Qué agobio, por favor? Lanza cuchillas. ¿Le doy un grade? Espera. Ahora. Ay, justo se ha mejorado. Oye, mira que le van a entrar. Da igual. No, no, lo defiende bien. Sí, pero le entran 100. ¿Y esto lo tenemos ya mejorado? Bueno. 50 de vida a la mierda. Qué fresco. ¿Vamos con amarillos o pasamos a azules? Azules, azules. Tranquilidad. Venga, a ganar pasta. ¿Es a tope ese tío? Sí. Vale. Siguiente torre, Neilands. La torre está abajo o derecha, pero tranquilo. Aquí, ¿no? Hasta ronda 5 vas bien. Bueno, con los blancos se voy a liar si no tienes lo de atravesar ya. En este mapa tú me metes también choque láser. La mejora de arriba, tío. ¿Dónde lo quieres? ¿Máximo pick? Ahí mismo, sí. ¿Amarillos, tío? ¿Dónde estás mirando, tío? Bueno, de momento, del tirón. Queremos que las rondas duren poco. Aquí hay que mejorarte, pues. Yo meto siempre la de abajo en esta, pero eres mi coach, tío. Yo me dejo influenciar. Yo soy de tiro láser. Pero es que el tiro láser los deja prendidos, pero los regenerativos, si no tienes lo de atravesar, te la hacen, ¿eh? Ando a blancos. Pues pon, pon aquí, tío, te acerrao. Si tú sabes que va bien. Sí, va bastante bien. Sobre todo por los camuflados, porque con esto ya el resto da igual. Vamos a darle primero puntería avanzada. Se le cuelan, ¿eh? A él también. ¿Le meto un grade? Igual lo ganamos. Puede ser. O le quitamos muchísima vida. Pues nada, otro poco. ¿Otro? ¿Pero qué está pasando, de verdad? Si es que así... No entiendo nada. ¿Cuál es la máxima ronda que hemos llegado? A ver, es que estás de coche conmigo, ¿sabes? Sí, no, está claro. Atraes a gente mala, tío. Me parece increíble. Tienes que venir más habitualmente a mi canal. ¿Qué ponemos? Tad de atachuelas. Tad de atachuelas. Todo igual, porque no hay... Todo igual. O sea, estos tres son la piedra fresofal, la marita de Sanco y... Y correde insensatos también. Ok. Vale. ¿Cuál es la primera tropa que metes aquí? ¿Dónde? Tid a atachuelón. Joder, macho. Pa' variar un poco, ¿eh? En la esquina. Ahora entiendo por qué no te ve ni Dios, Neyland. Se hace lo mismo en todos los vídeos, ¿no? Puede ser... ¿Aquí o en la de abajo? Mira, tío, no le mandes. Vale. No, sí que le mando. Los rojos no se le van a colar. ¿Aquí o dónde? Ahí, ahí, ahí. Ahí está bien, perro. Máximo pico. Medio y arriba. Un poquito de tiro acelerado, que no se huele mucho. Calcula ahí la pasta arriba, tal. O sea, no es que deciden cosas. Y le mando verde o algo, tío. ¿Le mando verdes? Pero ya es tarde. Es que no han salido todavía los verdes. O sea, no me digas que ya es tarde. Es que se envía mucho rojo. Venga, ahí le van. Si quieres le meto un upgrade. Espera, espera, espera. O sea, a muerte ahora. Hombre, esto le puede hacer daño, eh. Sí, sí. Igual se ha columpiado. ¿Otra partida de win? No. Calambre de ataque, calambre de ataque. Él ya sabe que... Mira, eh. Pero la vida la ha perdido. Sí, pero es que a la siguiente se ven un amarillos. Y no tiene upgrade. Estoy apurando para el amarillo. Supongo que harías eso. Amarillo, amarillo, amarillo. Fuego. Bueno. Mira. A ver. Hombre, si se le van colando amarillos, en el momento que vayan apuntando amarillos, cada vez se le colan más. Yo me tería upgrade, eh. En cuanto pueda, sí. No pares de enviar. Nosotros estamos chile con el nuestro. Le estoy dando. Cuidado el aviso. Buah, cuidado, eh. Que sufra agobio. Agobio constante al rival, chicos. Lo queremos. 78. Gasta otro upgrade. Nosotros vamos bien. Es worth it. Vale, mandamos rosas. No. Es para llegar a ronda 5. Una torredita. Pues mando a azules. Ahora es que me parece imposible matarlo. Ya. No, no. Ya está. Ya está. A ver. Le has quitado la vida guay para que tenga velocidad de ataque a muerte. Pero no nos preocupa. Torreta, ¿dónde la pones? Aquí. Pues la última vez la he puesto a la derecha. Aquí has visto el pick, ¿no? Sí, a la derecha. ¿Aquí? ¿Recto? Sí. Y aquí me imagino que me traes. Fuego enfocado. Y lo de atravesar, ¿no? Fuego enfocado y medio. Fuego enfocado. Fuego enfocado también aquí. Sí, tío. Fuego enfocado. Chocelazo, no te lo he dicho. Bueno, pero pronto o tarde lo ibas a mejorar. Dios. Y apunta ahí en la recta. Fuego enfocado es muy importante porque... Limpieza. Y mandamos negros, ¿no? Muchos dardos ahí, tío, en medio. Ya, pero bueno, si tienes el de atravesar es que hace mucho más daño, tío. En serio. O sea, pruébalo. Pruébalo en alguna. No me convence, tío. ¿Con esta no te matan mucho con regenerativos? Eh, sí, pero me preparo bien. Bueno, es que con esto... O sea, con esto ya está. Pero no tienes... Con eso, o me meto un Ugrade épico... Mira qué rápido disparan ya, ¿eh, bro? Nah, qué rocura, eh. Disparan muy rápido. Vale, pues vete pensando un día. Ronda 17, Zeppelins. Nios. Vale. Eh, pero hasta la 17 quedan bastantes mejoras. Podríamos meter el cañón que vaya subiendo de nivel. ¿Qué quieres? Cañoncito. Lo veo un poco perdida de dinero, ¿eh? Vale. Yo no metería. Prepárate ya el de 5.000. Ok. 5.600. La han subido de pasta. ¿Quieres que mandemos unos amarillos para subir un poquito el verde? No. Vale. Negros. Negros, claro. Negros hasta la 10. ¿Y en la 10 qué mandas? ¿La 10? Sí. Blancos. Blancos. O sea, ahora mismo... Mira, igual hay que gastar un grade, ¿eh? No. Cada vez se colan un poquito más. No. Parece que lo defiendo. Ya, pero con el de atravesar los amarillos te ríes, ¿eh? Sí. Y el choque, el cañón láser es Cristo para estas cosas. Vamos a ir con lo del medio. Estuve empezando ya en defensas, ¿eh? Estas partidas de defensas. Sí, cuando quieras ya meto... Hombre, yo del tirón me mejoraría esto. Porque si te hace algún ataque gordo, sabes que con esto te ríes, literalmente. Sin embargo, esto lo tienes que tener para cuando te mande camuflados, que es en la 12. Vale, ¿qué mando en la siguiente? ¿Amarillos, verdes, qué? Azules. ¿Azules? Sí. Que tranquilo. No, 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 no. Tú debes ahorrar. O sea, la clave es que no te mande algo que te mate. Bueno, yo estoy preparado. Sabemos que lo vamos a matar. Ok. Dale, dale ya, dale ya. Mira. Acaba de fundir una pasta. Lo del medio lo rompemos. También te digo, le podemos mandar de estos. Bueno, no, no, no. No, los rompe. Sigo mandando azules, ¿no? Sí. O sea, métete en la cabeza de ronda 17. Vale. Si nos manda ahora regenerativos, tenemos los azules. Y esto, ¿no? Sí. Esto y habilidad del tirón. ¿Quieres que quite lo del medio para tener limpieza? Eso te pregunté, pero no sé si... Renta. A mí me mola quitarlo. Hasta que no pasa el ataque, no lo quites. Eh. Hazlo, hazlo, hazlo. Rápido. Pum, pum, pum. La habilidad. Bueno, perfecto. Sigue mandando. ¿Qué hace? Se ha quedado... Se ha quedado buen día. Cuidado, eh. Que sigue mandando. ¿La pasta? Bueno. Bueno, pues nada. Le podríamos hacer ahora... Ronda 14. Cuidado, pues. Ok. He tenido que apuntar un poco. Pero vamos, que le podemos hacer un ataque de estos regenerativos, eh. Eh, ¿lo parará? Yo creo que no. Hay un rayo sin suyo, yo creo que sí. Escúchame, si tú quieres ganar, mandamos cepillos. Eh, yo le mataría ya. No tiene pasta. Esto no lo puede defender. ¡Cabaña! Se ha puesto... No, todavía tiene... Bro, ¿por qué no le metemos estos regenerativos, por favor? Es que yo lo para, eh. ¿Cómo lo va a parar? ¿Se le van a regenerar por aquí? No puede, no puede, Nailantz. Que tiene el rayo, eh. Que no puede, que no puede. Vale, pues dale, va. A fuego. A ver, yo creo que no. Mira, 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 mira. A ver si se le puede... A ver, es Ugrade, igual nos jodan. Es que, es que... I told you. ¡Que lag! I told you, tú. Ahorra, ahorra, ahorra. Hay que mandar a Zeppelius. Joder. Vamos a pedir una pasta, tío. Dios, ¿qué lag? Cuando va en lag me da mucho toque. Y se parte la polla. Se ha río de ti. Sí. Y de mí. Y lo ha defendido, sobre todo de ti, eh. La única decisión que he querido tomar y se nos ha liado. Me cago en la puta. Vale, ¿qué hago? ¿Zeppelius regenerativos o qué? Dejar de mandar ya. Pues loco. Está muy chungos ahora, eh. Esto menos mal que lo quita en el momento, eh. Zeppelius emplomados, ¿verdad? Tiene ya mucho druida. Bueno, es que ahora es cuando habría que haberle mandado el desierto de Zeppelius, joder. Ni es. Bueno, le puedo empezar a mandar, eh. ¿Qué hago? ¿Le mando Zeppelius...? Ronda 18 le mandamos, a fuego. ¿Todos emplomados? Sí. Yo creo que no lo para. Van cuatro. Ni de coña. Van diez. Vamos, vamos, vamos. Ahora. Y apura el lugar, eh. No, no, si no hay. No hay. ¿No tienes ya, hostia? No, no va nada mal. Se ha puesto un... Estamos perdiendo la partida, Milans. Estamos chungos, Joke. Estamos perdiendo la partida ahora mismo. ¿Por qué será? Hay que ganar dinero. Ha sido lamentable el ataque, eh. Te lo digo. Hombre, en esta ronda, pues, chungo. Yo creo que lo hubiera... Viendo cómo ha petado los arcohéreos, lo hubiera defendido. Lo hubiera defendido. Es que le hemos quitado vida. No, no, joder. Hay que mandarle un verde, Milans. ¿Un verde? Sí. Y esto hay que prepararse porque esto en cualquier momento... Susto. Un verde no lo puede defender. No, lo voy a ir apuntando porque esto no pinta bien, eh. Yo pondría hasta otra torreta en algún lado. La torreta arriba, eh. Madre. Da la habilidad en cuanto pueda. ¿Se va a morir? No, la habilidad la guardamos. Joder. 11k. ¿Le mandamos un emplomado? Si tú crees que le matamos... No, no lo sé. Yo qué coño sé. O sea, yo esta partida la veo complicada ahora mismo. O sea, tiene muchos druidas. Mira lo que viene. Sí, sí. Tiene rojo. No, no. Hay que mejorar esto, eh. Hay que mejorar. Sí, sí. Lo defendemos. Y ponemos... Dale ya. Dale ya a la habilidad. Oh, great. Y pon boomerang que lo ralentiza. Pon boomerang rápido a darle fuerte. No, pero el de arriba no, cabrón. ¿Por qué no? Tiene que ser el de tiro a cero lado. Nos morimos. Nos pudo morir, ¿eh? Nos ha reído de nosotros, pero literal. Hasta luego. El primero que nos toca. Bueno, puta F. Hubiera defendido todos los azules, ¿eh, Nelan? 100%. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Pero tú sabes el daño que hacen los druidas con los buffos? ¿Esa partida? No defiendes a azules, hombre. Nelan, es que sí, que sí. ¿Sabes dónde lo hemos perdido? Chat, lo defiendo o no lo defiendes. Si es la típica que yo hago. ¿Sabes dónde hemos perdido la partida? ¿Lo has tirado 200 de queens? No, te digo dónde lo hemos perdido. En el ataque del principio y dejarlo a 60 de vida. Ya está. Pues ahí te dije yo que sí que... Cuidado. Yo creo que lo voy a poder defender, pero no lo tengo muy claro, la verdad. Tienen que dar la vuelta, ¿verdad? Si me da tiempo de mejorar esto o sí, ¿no? ¿Qué mando? Lugla de fuera. Sigo con verdes. Como si lo fueras a gastar, Nelan. Como si lo fueras a gastar todos. Bueno, pues antes nos ha faltado ahí, ¿eh? No me dice qué hago. Mando verdes. Nada. Azules. Ojo a lo que manda, ¿eh? Una torretina niña recta de esas tuyas que te gusta decir. ¿Aquí? No sé, ni idea. ¿Cómo que ni idea? ¿Qué? ¿Qué? Oye, Neil. Que me tienes que decir lo que tengo que hacer. Línea recta te acabo de decir, Pogolín. Pero, ¿y te he dicho aquí? ¿Me has dicho no sé? Pues digo, ¿cómo será? Ahí puede ser la línea recta, sí. Esta es increíble. Ahora mismo tengo el peor coach de la historia. O sea, venía muy convencido. Estoy apurando para mandar blancos, ¿eh? Mira el tirres que hay arriba, ¿eh? Blanquitos. Eso es un giga, no sé. Ponte ahí una mejora o algo. ¿De qué? ¿Aquí cuál? ¿Cuál crees tú que es buena? Porque ya... Pero, ¿cómo que cuál creo yo que es buena? ¿Pero tú no juegas con estas tropas? Sí, pero... Yo la de atravesar, cien por cien. ¿Cien por cien? Cien por cien. O sea, fuego enfocado, mejor. ¿Cómo? O sea, no entiendo nada. No estoy entendiendo nada. Mira la de disparos que fallas, tío. Ya, pero... ¿Y cuando pega atraviesa? Asco. Pero si esto es para cuando vienes cerca. Se ha puesto jackspacks. Esto es cristo, Maylands. No lo hemos quitado nada, ¿eh? Vida al ninja. Lo quiero mejorar, ¿eh? ¡Guau! Vale. ¿Qué hacemos? Ahorramos pasta. Nos centramos en un ataque de algo. ¿Ataque viéndose ninja? Viéndose ninja, los moraos nos reímos, ¿eh? Sí. Si no mete nada más, sí. Ninja no te puede defender con un ataque de moraos. No puede, tú crees. No puede ni de coña. Bueno, ya se ha quitado esto. Ahora ya me toca los huevos, ¿ves? No te lo vemos bien. ¿Por qué tenemos tan poco dinero? No sé, la verdad. 800, 600. Bueno, un alquimista. El alquimista de Belín. Este es para los morados, ¿verdad? Sí, pero bueno. ¡Yo no te digo nada! Ya está. Ronda 9. Tenemos 4200. Unos cebrones, al fin. ¿Sueltos? Atacar los huevos, sí. Agobiar, agobiar. Unos cebrones. Agobiar. ¿Qué te está mandando cebras el tío? Yo me río de los cebras. ¿Ves cómo atraviesan? Está bien. Mira él, mira él, mira él. Está chungo, eh. Bueno. Chungo, chungo. Se ha colado un verde, tú. Se ha mejorado. Vale, para ya de mirar. ¿No mando nada? Sí, amarillos. Gasto upgrade. ¿Qué hago? ¿Le mando morados o qué hago? Ronda 11. Yo le mando a cebras a muerte. Pero, pero... ¿Regenerativos? Lo que sea, sí. ¡Gradre, Dios! ¿Te mueres encima, para él? ¿Qué si me muero? ¿Se muere él? No, no, me muero yo. Me muero yo. Lo defiende. Y estoy muerto. ¿Vamos? No sé lo que he hecho. O sea, he puesto algo que no vale para nada. Qué pozo, lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Tú, ¿cómo defiendes a ninja, tío? Es por... Este tío le da bufo y encima el alquimista le ayuda. Pero, lo de los cebras, yo prefiero... O sea, yo creo que los morados es que con lo rápido que van, tío. Es F. Bueno, a ver, no ha estado mal. Ha estado bien. Hemos ganado a cuatro malísimos. Y nos han ganado dos normales. Bueno, era lo que esperábamos. Estamos a otros niveles. Bueno, chavales, hasta aquí el primer vídeo de Neylands de Coach. Me gustaría que dijera el que los errores de este vídeo. Lo primero, ha habido una. Puede ser que la habíamos perdido por mí. Puede ser que la habíamos perdido y que los mohados los hubieran defendido también. Ahí ha habido contratiempos. Sí, típica partida, típico rojo. Muchos me gusta para un segundo episodio con Neylands de Coach. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!